seguimos en dirección a los cejón hay carteles marcados y hay que ir hacia los cejón no desviarse hacia la chorrera que será en la base y es por donde luego volvemos, hay que ir ascendiendo hasta allí allí de frente aquello que se ve es el barranco serán los rápeles de 20, 20 y 45 que lo dividiremos en 35 y 10 aquí está pues hasta ahí era todo fácil por el camino del camino a los cejón te sales del camino y te desvías donde se ve el murito este de piedra y aquí ya el río lo tenemos ahí las cascadas suponemos que hay abajo pero ya no se ve claro el camino así que nos vamos a cambiar aquí y nos meteremos al agua a ver qué tal bueno siguiendo el muro de piedra todo el rato hasta que se ve un poco ya más abierto y ahí siguiendo un poco el camino hasta llegar al cauce hay que cruzar al otro lado y del otro lado bajar por unas rocas y planas que se ven hasta llegar aquí ahí tenemos una y ahí está la otra va a bajar y ahí se supone que hay unas chapas o algo para poder bajar desde arriba y ahorrarte lo pero no lo sabemos al final del barranco lo tenemos ahí abajo pues bueno al final hemos decidido que de ahí está el primero de 12 metros que no vemos a dónde aquí tenemos el pasamanos de 5 y en ese árbol se monta el primer rappel de 20 metros y aquí es todo el descenso hasta allá abajo y segundo rappel 20 metros ahí arriba hemos empezado esa chorrera es el primer rappel después del pasamanos al árbol que se ve esa segunda chorrera es el rappel de 20 metros segundo avanzas avanzas un poco y en ese árbol de ahí hay un cordino con un mallón para hacer el destrepe este de 5 hasta aquí aquí sería para rappelar la de 45 metros pero recomiendan hacer un rappel de 10 metros hasta allá abajo y allí uno de 35 aquí está el año y 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 Está muy chulo este, ¿verdad? El sitio es precioso Ahí tenemos uno de los tres rápeles opcionales El otro era una pocita también un poco más para arriba Y aquí tú fíjate el sitio, qué chulo